...que es lo que ocurre, Italo con el centro, sale el portero Baca, persiste el peligro, ¡ay, gol! ¡Gol! 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 De Wilter Mar en Cochabamba, estalla el Capriles del Arco Sur. Una serie de rebotes en el púrtico que defendía Daniel Baca, Marcelo Carvallo. Le dice el eterno capitán que ganan en Cochabamba por la cuarta fecha, Petrolero, por 1 a 0. Marcelo Carvallo, el nombre, el nombre, el apellido de la conquista. Suena el silbato del árbitro, Tejame Roca con el centro y el Tolarco, Mauro Machado que suelta esa pelota, ¡gol! 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 De Petrolero, 16, 16, 16 minutos, 35 minutos de esta segunda etapa. ¡Empata el partido! ¡Empata el partido el equipo de Petrolero Martín! Martín para Vicini le dice que está empatado. Está 1 a 1. Era Omar Morales. El tiro de esquina lo va a cobrar Richard Rojas. La gente está de pie. Richard Rojas con el tiro de esquina. ¡Botaron que salió la pelota! ¡No se puede creer! Sigue y persiste el peligro. ¡Fuera! Nicole Taboada va a levantar el pelotazo. ¡Sí, señor! El centro, directo. Cristian Machado, el pelotazo. ¡Rodrigo Botaro! Sin destino. Este es Richard Rojas. El centro de Richard para Carlos Eduardo Vargas. ¡De cabeza! ¡Gol! 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 ¡De Wilstermann! ¡Renace el rojo! ¡Renace Wilstermann! ¡Estalla el Capriles 52 minutos del partido! ¡Ciento dos minutos! ¡Esto es increíble! ¡Se vive una fiesta en el Capriles! ¡Cuando todos lo daban por muerto! ¡Renace Wilstermann! ¡Renace! ¡Renace el rojo! ¡Carlos! 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 ¡Eduardo Vargas le dice que este partido lo gana el Wilstermann! ¡Lo gana el rojo por 2 a 1! ¡Carlos! ¡Eduardo Vargas! ¡El nombre! ¡El hombre! ¡El apellido de la conquista le dice que esto está... ¡Dos, uno! ¡Gracias!